La Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Desastre ha entregado un reporte respecto al estado actual del clima en el municipio, donde se mencionan algunas mejoras respecto al mes de enero, ya que el nivel del río Magdalena ha subido, pero a su vez comenta las prevenciones que toca seguir manejando. Informar a la comunidad respecto a la situación que enfrentamos hoy en temas del clima, decir que esto responde a un frente lluvioso, decir que es una temporalidad de más o menos una semana de acuerdo a las proyecciones. Hemos tenido, por supuesto, un aumento en el nivel del río, que hoy llega a los 2.48 metros, superamos los 2 metros que no habíamos superado casi que en la totalidad del mes de enero, así que para nosotros es una noticia de que el cuerpo hídrico esté recuperando parte de sus niveles normales. Sin embargo, decir que esto nuevamente es una temporalidad, seguimos enfrentando el fenómeno del niño, así que en ese mismo orden de ideas, pues invitamos a la comunidad a seguir acatando las recomendaciones que se han hecho desde el gobierno distrital y desde las diferentes entidades de socorro. Ricardo Andrés Herrera, subsecretario de Gestión de Riesgo y Desastre, comenta que si bien es una mejora, es necesario seguir manteniendo las medidas establecidas para evitar un posible desabastecimiento en estos tiempos del fenómeno del niño. Para la comunidad, la Ciénega San Silvestre mantiene sus niveles más o menos sobre los 4.8 metros, esto nos deja en una proyección sin desabastecimiento inminente para la comunidad en el perímetro de servicio. Sí hay que hacer la claridad que algunos de los corregimientos ya presentan una situación de déficit en la prestación de este preciado líquido, como son las veredas Yacaranda y Guarumo en la meseta de San Rafael, que tuvimos la oportunidad la semana anterior, el día 31 de enero, de atender la población de Yacaranda y hoy nos encontramos articulando las estrategias para poder llegar a la comunidad de Guarumo en el sector Las Palmas. Por eso hacemos la invitación a que aunque no nos encontramos en riesgo de desabastecimiento, mantengamos las buenas prácticas en el uso eficiente del agua, que nos permitan que nuestro acueducto siga respondiendo, que nuestra Ciénega San Silvestre siga respondiendo y que nos permita ser la fuente de captación específica para atender a estos hermanos en cada uno de los corregimientos que nos necesitan en este momento. De esta forma, las autoridades locales invitan a la población de Barranca de Armeja a abstenerse de realizar actividades que den paja a una quema y que conserven los recursos hídricos.